¿Qué está sucediendo? ¿Qué misterios se encuentran detrás del sabueso de lava? ¿Se viene una nueva carta? No se pierdan este video hasta el final. ¡Hola familia Clashera! Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y hoy vamos a hablar sobre toda esta revolución que hay con el sabueso de lava. ¿Qué va a venir? Vamos a resolver todos los misterios seguramente. Así que no te pierdas este video hasta el final. Y hoy Clash Royale sorprendió a la comunidad con este mensaje. Estábamos cansados de que otras personas filtran nuestras informaciones. Así que esta vez hemos decidido filtrarlas nosotros mismos. Y ya tenemos entonces los ajustes de equilibrio o cambios de balance en el juego. Pero ya hablaremos de los otros cambios de balance que son bastantes. Pero en este video nos vamos a centrar en esta imagen que hay detrás. ¿Por qué está el sabueso de lava ahí atrás en esta imagen? ¿Qué misterios hay ocultos detrás de esto? Vamos a verlo ya mismo. Lo primero que hay que decir es que el mismo Clash Royale también hizo un apartado diciendo También hemos notado que apareció otro sabueso de lava. Esto luce súper interesante. Y bueno, es así que muchos usuarios replicaron esto poniendo muchas imágenes porque al entrar al Clash Royale se podría ver otro sabueso de lava al lado del que ya todos conocemos. ¿Qué está pasando en Clash Royale hoy? Y acá vemos en cuestión la aparición de este nuevo sabueso de lava. Miren esa imagen que se ve mucho más linda la anterior. Está como remasterizada, se ven más colores, más brillante. Me parece que está genial. La boca está un poquito abierta también. Tiene detalles mucho mejores, pero no sabemos bien qué es esto. Si viene una nueva carta sabueso, esto se va a quedar así. Si es el hermano, la madre, el padre o algún familiar del sabueso que ya tenemos. ¿O qué va a pasar? La otra información importante es que cuesta 8 delixir. Sabemos que el sabueso que ya tenemos hace tiempo cuesta 7 delixir. Así que acá tenemos un cambio también muy importante para decir. Y finalmente podíamos ver que en la arena donde se desbloquea el sabueso también aparecía este nuevo sabueso al lado del golem. ¿Qué son todas estas pistas? ¿Qué nos está queriendo decir Clash Royale? Bueno, quédense porque creo que resolvemos el misterio en este video. Material exclusivo de Clash con Maui, el nuevo sabueso de lava con coste delixir de 8 puntos. Bueno, perdón por eso. Ahora sí continuemos a ver qué pasa con nuestro sabuesito de lava. La cuestión es que durante esta misteriosa aparición de sabueso de lava podíamos ver cosas como esta. Se podía desbloquear este nuevo sabueso como si fuera una nueva carta. Esto lo mostró Pompeyo de su clan. Y también se podía pedir para intercambiar este nuevo sabueso como si fuera una nueva carta. Pero claro, una vez que aceptabas el intercambio te decía que todavía no la habías desbloqueado. Y por último, si comparábamos las dos descripciones de las cartas de los sabuesos podemos ver una sutil diferencia. Bueno, la más importante es el coste delixir. El anterior tiene 7 y el nuevo tendría 8. Pero también tiene levemente un poquito más de puntos de vida el nuevo sabueso de lava. Así que tampoco se ven tantas diferencias entre el antiguo y el normal. Claro, aún no vemos el gameplay a ver si realmente cambia la carta en cuestión por lo menos cómo se mueve dentro del campo de batalla o las características funcionales que tiene dentro del mismo. Además, este nuevo sabueso de lava con coste delixir de 8 puntos estaría entonces parejo al Golem que también cuesta 8 puntos delixir. ¿Esto significará algo? ¿Tendrá una movilidad más similar al Golem? Bueno, tendremos que esperar también un poco más. Pero acá vamos a lo más interesante. En este mensaje de Clash Royale miren cómo resaltan la palabra Super. Aparece otro sabueso de lava. Esto luce super interesante. Ese Super en mayúscula nos está queriendo decir y mucho. Así que vamos a ver qué puede significar esto. Hay una teoría entonces de la llegada de una nueva carta, el Super Sabueso de Lava y este podría ser la antesala de la llegada de las Super Tropas a Clash Royale que estaría realmente increíble si además de los campeones le agregan un nuevo nivel de cartas que sean las Super Tropas. Me encantaría realmente pero bueno, no se sabe si va a ser tan así. Puede ser una posibilidad, hasta ahora no lo sabemos. El misterio sigue aún. Y la segunda teoría que creo que es la más cercana para mí por lo menos es que va a venir un rework al sabueso de lava. Por eso la imagen no varía mucho, está más remasterizada como habíamos dicho al principio y se le va a hacer ese rework de que va a costar uno más de elixir y va a tener un poquito más de vida todavía el gameplay. No sabemos si va a ser igual, si va a ser otra cosa. Pero esta es la teoría, que va a ser un rework al sabueso de lava bastante importante por cómo lo están anunciando, va a ser muy importante. Así que tendremos que seguir esperando un poquito más. El último mensaje que tuvimos de Clash Royale es este. Vamos a volver al mantenimiento para aplicar los ajustes de equilibrio del trío de mosqueteras y darle un nombre adecuado al nuevo sabueso de lava. Todo indicaría que se llamaría Super Sabueso de Lava por lo que decía anteriormente en esa pista del Super. Pero esto no nos aclara la duda final. ¿Es una nueva carta o es un rework al sabueso de lava? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su opinión que es muy importante para mí en los comentarios. Y bueno familia Clash, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no olviden de dejarme un like, un lindo comentario, compartir si crees que se lo merece. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!